Este va a ser bien difícil también, al final 4 es un torneo muy fuerte, los FIBA siempre tienen buenos equipos. Es la primera vez que voy a viajar a Brasil y todo va a ser nuevo para mí, pero sigo que tenemos un equipo que sigue luchando y ojalá que podamos llegar a finales 4 listo para ganar, a ganarle todo, a representar a México 100% y regresar con el campeonato de las FIBA. Ahora pensar en el final 4 en Brasil y con mis compañeros y el grupo técnico a ver qué vamos a hacer y entrenar para estar listos. No, voy a tener cirugía el 26 en mi rodilla, ya terminando allí en Brasil. Luego está afuera como 4 o 6 meses y bueno, hacer todo para estar listo para el mundial con la selección. Bueno y ahorita pienso que regreso a Jalapa, todavía tengo otro año en mi contrato, pero depende de ellos si me quieren que regrese o no, pero como yo dije aquí es mi casa y yo tengo toda mi carrera jugando aquí.